El tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es muy complicado, es muy complejo debido a las idiosincrasias que hay en nuestros países. Panamá por ejemplo es un país altamente consumista de tecnología, podemos encontrar usuarios con dos o tres celulares, entonces es un trabajo arduo enseñarle a nuestra gente de que no solamente es el uso del aparato, también es la gestión posterior. Está lleno de posibilidades, la presencia aquí de los países que van a participar es buena, es grande y han dado información de diversa calidad y de distintos tipos, muy enriquecedor, entonces motiva, motiva a que tenga un buen inicio, es un, no da camino para un buen camino. Es importante porque se necesita en la región contar con un sistema de gestión ambientalmente racional de este tipo de desechos que genere empleo, que además económicamente también genere un plus en el caso del reciclado y si uno se pone a pensar que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o los aparatos eléctricos y electrónicos están, no son solamente las computadoras, las heladeras, los equipos médicos, o sea va a tener un gran impacto económico también en la cadena reversa y en un cambio tecnológico que además supere la idea de obsolescencia tecnológica, o sea no solamente ambiental y social.